muy buenas tardes de nuevo bienvenidos a los que acaban de llegar en sintonía vamos a presentar la última charla de nuestra sesión de virus respiratorios y para mí es un placer introducir al doctor javier ricardo garzón doctor garzón es médico internista infectólogo egresado del programa de la universidad nacional y actualmente trabaja como profesor asistente en el hospital universitario san ignacio como profesor de la javeriana y adicionalmente trabaja en la clínica del country la cuenca de la colina el profesor garzón bienvenido muchas gracias doctor cortés muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por la por la invitación que vamos a hablar hoy un poco de qué podemos hacer en cuanto a gerenciamiento de antimicrobianos en pacientes con infecciones respiratorias estos son los tópicos que pues rápidamente vamos a tratar de discutir y pues para tratar de mencionar algunos algunos aspectos que pueden ser útiles en el manejo de la infección respiratoria especialmente de origen viral entonces la primera pregunta es qué tan importantes son los virus respiratorios ya el doctor cortés nos habló bastante voy a pasar acá rápidamente con este estudio del 2015 que se hizo en algunos hospitales de chicago y nashville ellos se encuentran etiología de neumonía adquirida en la comunidad en el 38 por ciento de los pacientes en 62 por ciento no no encuentran etiología y el 22 por ciento del total de los pacientes se encontró se hizo identificación de algún virus solamente en el 11 por ciento u identificación de alguna bacteria como causa de la neumonía los principales microorganismos aislados pues fueron rinovirus después influenza y después neumococo que como el doctor cortés también muy bien decía ese momento pues viene perdiendo en relevancia como como germen etiológico en neumonía adquirida en la comunidad el doctor cortés nos compartió este estudio del doctor de la voz y colaboradores ya nos mencionó que la circulación de virus respiratorios se asocia con un aumento en el riesgo de mortalidad y algo que ellos encontraron es que el virus de influenza mostró un patrón de circulación estacional más no influenza ve ni el virus en sí sin sitial respiratorio y ya vimos esta diapositiva con la que vemos pues que los virus respiratorios claramente circulan todo el tiempo en nuestro país con un fuerte pico en mayo en el que básicamente encontramos de todo influenza o virus adenovirus metano virus para influencia sin sitial respiratorio y coronavirus hay alguna diferencia entre los microorganismos si yo tengo un paciente inmunocompetente o tengo un inmunosuprimido este estudio de 54 países evaluó comportamiento etiológico según tipos de inmunosupresión incluyendo VIH, anemia plástica, neoplasias hematológicas, trasplante, uso de corticoides y ellos básicamente lo que encuentran es mayor riesgo de infección por pseudomonas en pacientes con EPOC en pacientes post tracheostomía que tienen sondas que tienen catéteres o infección previa por pseudomonas aeruginosa, riesgo de hongos en pacientes con neoplasias hematológicas e infección por VIH, riesgo de tuberculosis en pacientes desnutridos y mayor riesgo de infección por virus respiratorios en pacientes con neoplasias hematológicas y con neumonías graves. En pacientes post trasplante de médula los virus respiratorios son particularmente mórbidos que se asocian con muy altas tasas de progresión a infección del tracto respiratorio bajo como vemos acá entre un 15 a un 75 por ciento de los pacientes que hacen una infección respiratoria alta por un virus respiratorio pueden presentar neumonía como complicación esto ocurre más o menos a los siete días de haber iniciado los síntomas respiratorios altos con tasas de mortalidad que varían entre el 15 y más del 50 por ciento. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos disponibles? Ya el doctor Cortés nos dio una revisión, sabemos pues que básicamente contamos con las pruebas antigénicas rápidas y las pruebas moleculares. El doctor Cortés ya nos mencionó cómo tienen una baja sensibilidad a estas pruebas antigénicas, estos son datos de un metanálisis, 159 estudios y lo que nos muestra este metanálisis es que efectivamente la sensibilidad de las pruebas rápidas es bajo, más bajo en adultos que en niños, más bajo en influenza B que en influenza A, una especificidad bastante buena y un dato importante que incluyen en este metanálisis, ustedes ven diferentes estudios y acá lo que estamos viendo es cuál es el comportamiento del rendimiento de estas pruebas de antígeno según el tiempo de síntomas que tienen los pacientes. El momento ideal según lo que encuentran estos autores es en el día 2 de inicio de síntomas. Si yo hago mi prueba rápida de antígeno a los dos días de haber empezado los síntomas de los pacientes probablemente es el mejor momento en el que yo puedo tener el mejor rendimiento de la prueba, va a lo que hay en la redundancia. Si yo lo hago antes de 48 horas o lo hago después del día 3, claramente el rendimiento de estas pruebas se nos cae significativamente. Entonces probablemente esto es lo que hace que estas pruebas desafortunadamente no sean lo que muchas veces necesitamos. Por eso pues cada vez le venimos echando un poco más de mano a las pruebas moleculares. Tenemos o hay aprobados por FDA 7 marcas distintas como ustedes pueden ver acá. En el país probablemente la que usamos o la que tenemos con más facilidad es el film array, pero no es el único. Y es importante que nosotros recordemos que a pesar de que las pruebas moleculares pues claramente son mejores que las pruebas de antígeno, que son pues muy interesantes porque son muchos los microorganismos que nos pueden detectar eventualmente, pues no nos dan la verdad absoluta. Las pruebas pueden tener falsos positivos o pueden tener falsos negativos. Y por ejemplo acá podemos ver este estudio en el que se compararon en 300 muestras el rendimiento de cuatro marcas diferentes de pruebas multiplex. Y podemos ver cómo el film array tiene una baja sensibilidad para diagnóstico de adenovirus y una baja sensibilidad especialmente para diagnóstico de influenza H1N1. En influenza B hay como regular. Le va un poco mejor con los demás, con metanemo, con picornavirus, con el virus sensitial respiratorio. Digamos que acá claramente tenemos un pequeño inconveniente con el film array. Entonces, lo que más nos interesaba de mi charla es qué nos impacta, para qué nos sirve a nosotros tener esta ventaja que tenemos ahora, aparte de saber que antes no se le daba tanta preponderancia a los virus en infección respiratoria, en este momento lo sabemos mucho más desde la pandemia de influenza. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué nos sirve a nosotros hacer diagnóstico de neumonía viral? Estos son datos de un estudio con pruebas de antígeno. Se hicieron durante cuatro inviernos. Se evaluaron qué pasó. Perdón, inconvenientes técnicos. Se evaluó qué pasó en los pacientes que tenían pruebas de antígeno positivo en comparación con quienes tenían pruebas de antígeno negativo. Los pacientes que tenían pruebas de antígeno positivo tuvieron menos uso de antibióticos en comparación con quienes no se detectó ningún virus. Entonces, uno diría, bueno, parece ser útil para diferenciar quién tiene infección viral de quién no la tiene y eventualmente, es decir, sencillamente no usamos antibióticos empíricos en esos pacientes. Este es un estudio en pediatría, un análisis de cuatro estudios. Se incluyeron 759 niños y ellos encontraron que el uso de las pruebas antigénicas no cambió el uso de antibióticos. ¿Qué pasa con las pruebas moleculares? En este estudio que se hizo retrospectivo en pacientes en urgencias, se encontró que los pacientes a los que se hacía identificación de virus por pruebas moleculares, se disminuía el tiempo de estancia hospitalaria, se disminuyó la duración de antimicrobianos y se disminuyó la solicitud de radiografías de tórax. En este se comparó el porcentaje de uso inapropiado de antibióticos y el tiempo de duración de antibióticos en adultos y en niños y lo que ellos encuentran es que en niños se disminuyó significativamente el uso inapropiado de antibióticos con las pruebas moleculares. No pasó lo mismo en adultos, pero en ambas poblaciones sí se logró una disminución del tiempo de uso de antibióticos. Otros estudios han evaluado desenlaces similares, por ejemplo tenemos este estudio de Australia, casi 1.500 pacientes, ellos encuentran disminución de los ingresos hospitalarios de un 73 a un 77%, para ellos fue significativo el resultado. Este estudio en Bélgica, mucho menos uso de antibióticos en los pacientes con pruebas moleculares. Este estudio en Canadá no encontró diferencia en el uso de antibióticos. Este en Taiwán sí encontró disminución del uso de antibióticos. Un estudio cuasi-experimental en Estados Unidos en pacientes inmunosuprimidos no encontró diferencias en el uso de antibióticos, pero sí disminución de la estancia hospitalaria en los pacientes que tenían diagnóstico de neumunía viral. En Australia, este estudio, disminución del 34% de uso de antimicrobianos. Y en China, este estudio muy pequeñito, marcada disminución del uso de antibióticos con 7 días menos de tiempo de tratamiento para estos pacientes. Entonces, hasta ahí uno diría, parece que puede haber una utilidad, pero son pruebas que son costosas. Nosotros tenemos circulación todo el tiempo de virus respiratorios. Así que la pregunta a seguir es, listo, yo la uso para todos mis pacientes que vengan con gripa. Esto es costo efectivo para mi sistema de salud. En Clinical Infectious Diseases se publicó este estudio en 2005, pequeñito, 107 pacientes. Entonces, ellos encuentran que no hay cambio en los tiempos de hospitalización, en la duración de antibióticos, ni en los costos de la hospitalización en los pacientes que se utilizan pruebas moleculares. Sin embargo, en este estudio que se publicó en el 2009, los autores comparan el uso de pruebas moleculares con pruebas antigénicas, pruebas antigénicas más cultivo, que nosotros solamente la tenemos para laboratorios de referencia, o pruebas antigénicas más pruebas moleculares. Y lo que ellos encuentran es que la estrategia más costo efectiva es usar pruebas moleculares cuando la prevalencia de infección viral es superior al 11%. Cuando la prevalencia es inferior a este 11%, las pruebas antigénicas son más costo efectivas. Así que uno diría, esa podría ser una forma de usarlo. Yo diría, en el pico respiratorio, le doy preponderancia a las pruebas moleculares sobre las pruebas rápidas. Pero pues ya dijimos, en Colombia circulan estos virus todo el tiempo. No usamos un filmarrey, sino en los picos respiratorios. A mí se me ocurre, como alternativa, usar las escalas de riesgo que están validadas en neumonía viral. Una es esta que se desarrolló en China. Ellos encuentran que los pacientes con infiltrados multilobares, con linfocitos de menos de 800, con infección bacteriana, fumadores, hipertensos o personas mayores de 60 años, tienen mayor riesgo de mortalidad. Ellos desarrollan un score, un puntaje para cada uno de estos ítems. Y quienes suman más de 12 puntos, pues tienen un mayor riesgo de mortalidad, como lo podemos ver acá. La probabilidad de sobrevivir en quienes tienen más de 12 puntos por este score es mucho menor que quienes tienen menos de este puntaje. Si uno no se quiere aprender ese score, podría usar el PSI. Este es un estudio en el que evaluaron cómo se comporta el PSI en pacientes con neumonía en los que se detecta virus y en los que no se detecta virus y encuentran que el rendimiento no cambia. Uno ve que el CURV65 no es muy bueno, por ejemplo, en los pacientes con SARS-CoV-2, pero este estudio nos dice que probablemente el PSI sí podría ser una alternativa en los pacientes con neumonía viral. Así que uno podría decir, si yo no tengo mi paciente en pico, pero tengo un paciente con riesgo de mortalidad o un paciente con una neumonía grave, probablemente el uso de una PCR multiplex probablemente es costo efectivo. ¿Qué beneficios nos ofrece usar oseltamivir en pacientes con influenza? Esto ha sido ampliamente discutido. Sabemos que después de la pandemia de H1N1 muchos discutieron sobre esto. Sabemos pues que los antivirales que en general se han usado para influenza pues básicamente son los inhibidores M2, de los cuales pues no tenemos posibilidad de uso en Colombia y pues de los inhibidores Neuraminidasa, básicamente el que tenemos disponible, eso es el tamivir. ¿Sirve o no sirve el oseltamivir? Estos son datos de varios metanálisis que se publicaron prácticamente todos después de la pandemia del 2009. Algunos muy grandes, 107 mil pacientes, 30 mil pacientes y lo que muestran estos metanálisis es que el uso de oseltamivir disminuye el tiempo de síntomas de la infección por influenza. Este estudio de Lancet Respiratory Medicine encontró mortalidad y fue más marcado cuando el oseltamivir se empezó dentro de las 40 síntomas. Varios de estos metanálisis muestran disminución de las complicaciones respiratorias definidas como necesidad de uso de antibióticos por co-infección bacteriana. Todos a expensas de pues mayor posibilidad de tener efectos adversos gastrointestinales que pues lo más común son las náuseas con el uso de oseltamivir. Sabemos que los lineamientos del ministerio actuales son usar oseltamivir solamente para pacientes con neumonía con influencia que requieren hospitalización o para pacientes de el doctor Cortés ya nos mencionó varios de esos grupos al momento que son básicamente menores de 2 años mayores de 65 años pacientes con comorbilidades pacientes inmunosuprimidos embarazadas y pacientes obesos. Hay otros otras alternativas en el camino la mayoría para influencia pues son inhibidores de neuraminidasa la nitazoxanida que tanto sonó en algún momento en COVID hay unos estudios con este medicamento que se llama fludasa inhibidores de polimerasa algunos anticuerpos monoclonales y en virus insitial respiratorio que lo único que en teoría habría disponible en el mundo que es la ribavirina en pacientes post-trasplante se usa realmente de forma inhalada no oral como la tenemos nosotros disponible nosotros para pacientes por ejemplo post-trasplante que a veces quisiéramos darle ofrecer algo de tratamiento pues no la podemos usar porque pues no tiene registro en vivo hay varios medicamentos que están en trabajo inhibidores nucleócidos inhibidores no nucleócidos inhibidores de funcionales habrá que esperar pues de esos cuáles son realmente eficaces como para considerar eventualmente su uso no podemos dejar de lado la infección por SARS-CoV-2 sabemos que estos pacientes tienen unas muy bajas tasas de coinfección bacteriana según este metanálisis publicado en Clinical Infectious Disease que ellos incluyeron hechos estudios solamente el 8% de los pacientes tuvo documentada una coinfección bacteriana a pesar de esto el 72% de los pacientes recibieron en algún momento terapia antibiótica así que no podemos dejar de insistir en que los pacientes por tener diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 no necesariamente necesitan cubrimiento antibiótico empírico este otro metanálisis incluyó 3.800 pacientes y ellos encuentran algo muy parecido al estudio de Clinical Infectious Diseases 7% de coinfección en pacientes hospitalizados la cual aumenta hasta un 14% hasta un 14% en los pacientes en cuidados intensivos ¿cuáles son los principales coinfectantes en COVID? principalmente micoplasma aparentemente en algunos ellos encontraron muchos casos nosotros en la práctica no hemos visto gran cosa pero si es frecuentemente descrito infecciones por pseudomonas hemófilos influenza y básicamente enterobacterias y en cuanto a virus lo más frecuente ha sido virus incipal respiratorio influenza y rinovirus estas son algunas recomendaciones que son básicamente sospechar infección bacteriana secundaria solo cuando yo tengo mi paciente con COVID y presenta una nueva aparición de fiebre cuando tiene cambios en las características del esputo cuando tiene nueva leucocitosis o neutrofilia cambios imaginológicos o aumentos en los requerimientos de oxígeno entre más tenga de estos como que uno tiene más razones para considerar que el paciente tiene una sobreinfección bacteriana recordar que los biomarcadores tienen poca o ninguna utilidad para diferenciar que paciente solamente tiene COVID de los que están sobre infectados ya sabemos que los pacientes entre más malos más posible es que aumente la PCR o la procalcitonina así que usar los biomarcadores para diferenciar quién está sobre infectado y quién no realmente no tiene utilidad mi charla decía prueba en antivirales hasta el momento pues lo que lo que hemos mencionado es qué podemos hacer con el diagnóstico en los virus respiratorios que básicamente no es ajustar tratamiento antiviral porque solamente tenemos tratamiento disponible para para influenza como ya lo dijo el doctor Cortés con los el tamivir y con dexametasona para el COVID realmente el único escenario en el que deberíamos considerar prueba de antivirales pues es en los pacientes con citomegalovirus hay algunas relaciones sobre uso o sobre qué elementos debe tener un programa de gerenciamiento de antimicrobianos en pacientes con citomegalovirus y básicamente lo que nos recomiendan es que haya implementación de guías adaptadas al contexto local por supuesto por expertos locales con inclusión de equipos multidisciplinarios apropiada asignación de recursos optimización de dosis auditoría alimentación y mediciones del rendimiento como por ejemplo lo plantea la guía colombiana de manejo de citomegalovirus en pacientes post-trasplante renal que nos plantea algunos indicadores de calidad y creo que eso es a lo que hace referencia ¿por qué si necesitamos hacer prueba en pacientes con citomegalovirus? porque de los virus que nosotros manejamos en la práctica clínica pues es algo que tiene diferentes familias casi todo lo tenemos disponible en Colombia ustedes habrán visto mucho más tratamientos con aciclovir con ganciclovir con valganciclovir foscarnet sidofovir aciclovir les puede sonar raro a algunos pero la realidad es que aciclovir tiene actividad contra citomegalovirus mucho menos potente que la que tiene ganciclovir o valganciclovir porque sus concentraciones intracelulares son mucho más bajas foscarnet pues básicamente lo utilizamos en pacientes que tengan sospecha de citomegalovirus resistente o que tengan toxicidad por ganciclovir es tremendamente tóxico muy difícil de usar y brincidofovir pues si no tenemos todavía recientemente llegó al país letermovir que es un inhibidor del complejo terminasa y parece ser que marivavir que en algún momento estuvo medio muerto parece ser que está renaciendo porque en algunos estudios le dio un poquito mejor porque es importante hacer prueba en pacientes con citomegalovirus sabemos que en los pacientes con trasplante de órgano sólido las tasas de resistencia varían entre un 5 a un 12% que pueden ser más altas incluso en pacientes post trasplante de pulmón o trasplante hepático sabemos que tener un citomegalovirus resistente pues se asocia con mayor probabilidad de pérdida de injerto mayor riesgo de mortalidad y mayor posibilidad de hospitalizaciones por complicaciones del citomegalovirus en pacientes post trasplante de médula básicamente lo mismo tasas de resistencia entre un 5 a un 14% mucho más frecuente en pacientes post trasplante haploidéntico que cada vez se hacen más en el país estas son las recomendaciones europeas para manejo de citomegalovirus en trasplante de médula vemos todas las alternativas que acabamos de mencionar y pues ya se incluye el etermovir porque se publicó este estudio en el que se encontró que su uso es más eficaz para prevenir infección por citomegalovirus en comparación con ellos acá le ponen placebo pero no era terapia anticipada que es lo que normalmente se hace en pacientes post trasplante como les decía marivavir viene resucitando en este estudio se encontró control de viremia a pesar de que citomegalovirus fuera resistente y a pesar de que tuvo un fallo en un estudio de fase 3 para prevenir o para controlar viremia se fue criticado porque las dosis eran muy bajitos el año pasado se publicó un estudio con dosis más alta de 400 miligramos cada 12 horas y fue tan eficaz como valga en ciclovir para prevenir reactivación de citomegalovirus así que probablemente este medicamento que bloquea la quinaza 97 del citomegalovirus probablemente vaya a verse más frecuente tal vez las mismas indicaciones básicamente en pacientes post trasplante hacemos terapia profiláctica o terapia anticipada ambas se consideran igualmente eficaces usamos más profilaxis en trasplante de órganos mucho más complicado hacer en pacientes ambulatorios cargas virales semanales en los pacientes post trasplante de medula se prefiere no hacer profilaxis por el mayor riesgo de la toxicidad con un organ ciclovir o valga ciclovir de cargas virales semanales y digamos que como estos pacientes tienen hospitalización un poco más largas es más fácil eventualmente hacer esta estrategia así que como tendría que mencionar pues que las mejores herramientas para el diagnóstico de infecciones respiratorias nos han permitido aclarar cuál es la relevancia y cuál es el papel de la etiología viral en la neumonía adquirida en la comunidad tenemos muy pocas alternativas terapéuticas para los virus respiratorios pero pues los estudios con inhibidores de neuraminidaza nos demuestran una disminución en el tiempo de síntomas en tiempo de hospitalización complicaciones respiratorias y mortalidad por influenza las herramientas diagnósticas actuales pues pueden ser especialmente útiles en ingresos hospitalarios e incluso el uso de otras pruebas diagnósticas como lo vimos en alguno de los estudios y en pacientes post-trasplante que como les digo es realmente el único escenario en el que uno hace prueba de antivirales pues requerimos el uso prudente de inhibidores de la DNA polimerasa en busca de disminuir los adversos que estos medicamentos pueden causar muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Garzón por su conferencia y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos no sé si vaya a haber sesión de preguntas gracias